Tal como estaba previsto, ya se está colocando la carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor en la parroquia urbana de San José. Son aproximadamente 1.500 metros lineales que se distribuyen en las principales calles de esta parroquia. El sentir de los habitantes es de emoción y alegría, de ver que sus calles hoy por hoy están asfaltadas. Así lo manifiesta Nelly Yaguana. Está muy bien el trabajo que está realizando nuestra señora alcaldesa, puesto que estamos viendo ya los trabajos realizados y está quedando muy bonito. Estamos viendo que así mismo vamos a evitar ya lo que es el polvo y las vías van a quedar de primera, como quien dice. Entonces, para mi criterio, yo quisiera felicitar a la señora alcaldesa por el trabajo que está realizando y a todas las personas que han hecho posible esto. De igual manera lo expresa Doña Arlinda Jiménez. Es palpable los cambios que ha tenido la parroquia urbana de San José, gracias a la gestión y ejecución de obras, como estas de parte de las autoridades. Está muy bien. Estamos agradecidos que nos ha hecho este trabajo tan valioso, porque de verdad es un orgullo para nosotros estar así tan bonito que antes era esto una polvadera tremenda. De igual manera, Don Jorge Eras. Tantos años de vivir en este sector y el principal problema era el polvo, que se generaba producto del característico verano de Catamayo. Es importante conocer el criterio de la comunidad y hacer eco de su pensamiento, en este caso de los ciudadanos de la parroquia urbana de San José, al respecto de la gestión de la alcaldesa del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga. A la señora alcaldesa le diría que la felicito por el trabajo que está realizando, no solo a nivel social, sino en todos los aspectos, porque es una mujer muy emprendedora, muy luchadora y se está viendo los adelantos que está haciendo hoy en día en nuestro cantón. Esta alcaldesa lo está haciendo muy bien y le pido que siga adelante con sus obras. Que siga trabajando, que sigan adelante. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es